4.61 puntos en una escala del 1 al 10 fue la nota que los salvadoreños dieron al bitcoin, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana UCA. Es la medida más impopular del gobierno de Nayib Bukele, la más criticada y la peor evaluada. Según la encuesta, 77 de cada 100 salvadoreños opinan que la implementación del bitcoin ha sido un fracaso. Para mí creo que no fue buena idea, de hecho hasta ahora ya murió el bitcoin, únicamente está en la playa, donde llegan los turistas y usan esa moneda, pero hasta ahí. Se estima que El Salvador ha comprado 2.381 bitcoins con fondos públicos, que sumarían más de 100 millones de dólares. Sin embargo, no hay claridad en los datos. En la implementación del bitcoin y en la forma como fue discutida también la regulación, creo que hubo poca transparencia. Esto pues al final también creo que pudo haber provocado en la población más desconfianza. La encuesta también reveló que un 75% de los salvadoreños no ha utilizado el bitcoin hasta la fecha, y solo un 3% dijo que su situación económica ha mejorado con su uso. Algunas personas piensan que la idea no era mala. Tal vez si toda la gente siguiera usándolo, pues tal vez sí hubiera sido una magnífica, excelente idea. Según el estudio, la mayoría de los salvadoreños opina que el presidente Nayib Bukele no debería seguir gastando dinero público para comprar bitcoin. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.